Cerca de las 11.30 horas de este domingo fue detenido un sujeto que minutos antes fue sorprendido por un vecino cuando sustraía especies desde el interior de un automóvil estacionado. Se alertó carabineros sobre el hecho delictual quienes, en cosa de minutos, pudieron dar con el paradero del antisocial y detenerlo en las inmediaciones de calle Chiloé y Maipú, sector centro de la ciudad. Alrededor de las 11 y cuarto de la mañana se recibió una llamada en el ruchero de carabineros en la que un testigo indicaba que un sujeto previamente había abierto un vehículo estacionado frente a un domicilio en calle Bulnes. El testigo indicó la característica al personal de Carabineros de Senco, que a su vez la retransmitió al dispositivo de emergencia, logrando aprender al individuo del Chiloé al llegar a Maipú. En este momento estamos verificando la cantidad de vehículos que este sujeto puede haber abierto o si han habido sustracciones de especies. El tipo se encuentra detenido y al momento, al parecer, no habría mayores daños ni otra sustentación de especie mayor. El sujeto fue trasladado al hospital clínico para la constatación de lesiones y posteriormente llevado hasta la comisaría donde quedará detenido hasta este lunes, momento en que deberá comparecer en el Tribunal de Justicia para la formalización de cargos que se le imputan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!